Compañeros en estudio, en estos momentos escuchamos al alcalde de Tegucigal, Panda Riafura. ...numerosas alcaldías para lo que es el uso de plástico de primer uso, donde estamos implementando políticas nuevas para poder manejar el tema de plásticos en la ciudad de desechos sólidos. ¿Qué tanto problema hay hoy en la contaminación de nuestras quebradas, ríos y al final que vienen a inundar nuestros mares? Hoy todos tenemos un gran compromiso, no es solo de los alcaldes de los que estamos aquí presentes o de todos los alcaldes que no vinieron el día de hoy de las 298 municipalidades. Es un compromiso de todos nosotros, de cada hondureño, la educación, cómo debemos de tratar los desechos sólidos, especialmente el tema de los plásticos de un solo uso. Y hoy aquí ya vimos los efectos que tiene a nivel mundial, donde todos tenemos que ser conscientes, conscientes para mejorar nuestro país y aún más para mejorar el planeta, por el futuro de nuestros hijos. Donde todos estamos comprometidos para poder hoy, no solo con esta firma que acabamos de hacer todos, sino conscientemente que debemos de estar comprometidos con el manejo del tema de los plásticos. Para la capital, ¿qué representa este tipo de firma, sabiendo que está saturada? Bueno, ustedes lo han visto, pasamos permanentemente limpiando cunetas, tragantes, pozos, limpiando nuestras quebradas, ríos, dragándolos, para poder tener mejor limpieza en la ciudad, para poder controlar los desechos sólidos, para que no mitigar el tema de la contaminación mundial que tienen el día de hoy. Alcalde, alcalde, el presidente no necesita el dicho, sino que al hecho ya no soporta. Claro, claro, eso es lo que debemos de hacer, lo que estaba diciendo hace un rato, que no solo se trata de nosotros las autoridades, sino de cada uno de nosotros hondureños, poder manejarlos de la mejor manera y con educación, con responsabilidad, para poder tener una Honduras más linda. Alcalde, el proyecto de la Tigra, alcalde, ¿en qué quedó? El proyecto de la Tigra, un gusto saludarme. Bueno, nosotros hemos mejorado el tema del relleno sanitario, ya fue licitado, se entregó a una compañía hondureña la licitación para el cierre de nuestras celdas viejas, que tienen 20 y 30 años en el relleno sanitario, cierre de la celda 1, cierre de la celda 2, y compramos 80 manzanas nuevas a la par, en el mismo lugar, para la celda número 3, que va a venir esta ya, hoy no tenemos un relleno sanitario responsable, hoy tenemos un botadero, pero con este cierre técnico que estamos haciendo, cumpliendo a lo que es la Fiscalía del Ambiente, que desde hace 6, 8 años atrás viene reclamando esto al municipio, vamos a cumplir con este efecto. Y, simultáneamente, la celda número 3, que es la nueva, va a venir con todas las normas mundiales de temas ambientales, control de elixiviados, captación de gases, geotextil, la chimenea, etcétera, todo el tratamiento para que sí, verdaderamente podamos decir que Tegucigalpa está realmente a nivel de otras ciudades del mundo en el tema ambiental. Ahora vamos con el tema que me hicieron la pregunta, Bosque de Santa María, me pidieron los desarrolladores hablar, intervenir en el tema este, hablé con todas las personas involucradas desde antenoche, y estoy pendiente de ellas para ver cuándo nos vamos a reunir. No me han dicho la hora, todavía el día, pero estoy pendiente para poder hablar, oír, dialogar, ver cuáles son los puntos de vista de ellos para analizar el tema. Pero yo quiero decirles a usted una cosa aquí, todo lo que se aprobó, todo lo que se aprobó, se aprobó bajo ley. El proyecto está con fundamentos de ley, el proyecto está afuera, esto es importante, está afuera de la zona de amortiguamiento de La Tigra. Y hay otro tema muy importante, que el proyecto en sí tiene sus propios tres pozos, que el SANA los ordenó, porque no hay capacidad de dar agua. Entonces ellos van a perforar sus tres pozos, van a poner una planta de tratamiento de agua potable, y van a tener una planta para tratamiento de los residuos, o sea, de lo que son las aguas, comúnmente que decimos residuales o aguas negras. Para poder tratarlas, la van a guardar en tanques, en cisternas, para con esas aguas poder regar el tema de las áreas verdes. O sea, que el proyecto en sí se tiene que abastecer de aguas subterráneas. Pero hay mucha información que está en el aire y que no se comprende. Entonces, vamos a platicar con ellos para ver cuáles son los puntos de vista de ellos y poder aclarar. Nadie está hablando de cancelación. Por eso hay obras de mitigación. En el mundo entero se hacen proyectos gigantescos. Y cada proyecto se llama mitigación. Tiene obras de mitigación que tienen que compensar para el desarrollo. Los seres humanos cada día vemos más en el mundo. Entonces, cada vez hay más necesidades en el mundo. No podemos detener el crecimiento humano. Entonces, tiene que haber un balance entre el crecimiento humano, las necesidades de nosotros los humanos, con el tema ambiental. Tiene que haber un balance. Por eso hay medidas de mitigación. El agua, quiero contarles que el agua, vamos a recibir el 15 de noviembre, las primeras ofertas de construcción de la mini represa alrededor de 3 millones y medio, 4 millones de metros cúbicos, a la altura donde ustedes conocen la Academia Pinares. Después, atrás de la Academia Pinares, viene el embalse. Nosotros no entramos en ningún momento en el núcleo de la Tigra. Estamos a 2 kilómetros de ahí, 3 kilómetros. Nosotros vamos a aprovechar las aguas que corren superficialmente en un cañón cerca de la Academia de las Pinares. Ahí la vamos a represar. Para que esa agua que hoy se pierde, se va a quebrar, a ríos y después al mar, que no la aprovechamos, poder contenerla, represarla, para darle a todos los que vivimos en la ciudad, darle más agua. Simultáneamente, Giniguare. Vamos a recibir ofertas también el 15 de noviembre, para poder hacer un sistema de captación natural de agua que corre por los suelos, captarlo, poner tuberías de 24 pulgadas por 5 kilómetros de largo, para llevar 2 millones y medio, 3 millones de metros cúbicos al embalse de Concepción. Así, simultáneamente, hemos reparado la cortina inflable de Laureles, que tenía 4 años de estar abandonada y ya está en perfectas condiciones. Un producto alemán, vinieron a repararla. Hoy, si Dios quiere y me persino, que vamos a tener un invierno que nos va a ayudar a mejorar nuestros embalses y vamos a tener 3 millones de metros cúbicos más de agua con esa cortina inflable que nos va a servir para el año 2020. Simultáneamente, a mitad del mes de marzo, vamos a recibir las ofertas de la represa San José, en las zonas Abacuante, en la parte oriental del país, de la ciudad, alrededor de 10 millones de metros cúbicos, para que ustedes tengan una idea, es igual a la represa Laureles, 10 millones de metros cúbicos, para tener más fuentes para la ciudad. ¿Qué estamos haciendo hoy? Esto es lo que acabo de hablar para los próximos entre 12 y 24 meses. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Hoy tenemos una compañía, Hidalgo Honduras, que anda a controlar... Hemos escuchado en estos momentos las declaraciones del alcalde Nars Riafura. Retorno con ustedes, compañeros. Estudios principales. Gracias. 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 Gracias.